Hola, yo soy Martín, que es mi pequeño. Y me canto de ver el primer bonito. Dios santo, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Qué lindo Oscar Díaz! Esto dice, papá. Como hay tantas mujeres solteras, tengo una buena noticia. Fíjate con tan solo 15 años, solterito y llevador de mi compañero Cordíaz. Imagínate que se pueden quedar aquí en Vene, los muchachos. Así que hoy, vamos a recibir las ojas de vida. A través de esta página, www.perdiaziquipe.com Y ahora justo con Asimenece, nuestro querido alcalde Héctor Romero. Muchas gracias, de verdad, con cariño. Y la paz es tu invitación. Bueno, el que no mande, no os he vivido, no hacen forma, no hacen llegar al despacho. Alcalde, usted me escoba los gramos de verón. Ya sabe cómo es. ¡Ahí va, papá! ¡Qué onda, ya! Hay los de vida que es, vamos a... ¡A ver, el último, papá, el último! ¡A ver, Pipe! Usted sabe prender a este. ¿Será que Pipe se quita la chaqueta o no? A ver, las mujeres te quieren que Pipe se quita la chaqueta. Arriba las manos, que las mujeres te quieren que Pipe se quita la chaqueta. Pipe, no tocó. Ven los dos de los, porque ellas son las que matan. ¡Agua! ¡Ellas son las que matan, si quieren! ¡Estimado Pipe! El futuro asegurado ahí, por tan solo 15 años. ¡Oh, Pipe está bien, Pipe está bien, hombre! ¡Vaya! ¡Agua! ¡Bueno, Chepife! Solamente cambia el acordeón. ¡Vamos arriba, dime! ¡Que Pipe está bien, por estas cantidades! ¡Aquí, papá! ¡Cuándo quieras, papá! ¡A ver, Pipe! ¡Aprenderse como el juego artificial es! ¡Pero arriba cuando termine la canción! y se prenda como nuestro alcalde ¡Esoy Romero! 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 porque no podés Sienta como yo la quiero Como yo la quiero Como yo la amo Laia, poca, mala A la corazón Oye, que hay por la familia La chucha enamora No se le cae en la nube No se le cae en la nube No se le cae en la nube Oye, que hay por la canción Oye, que hay por la célula Oye, que hay por la canción ¡Arriba, rica! ¡Vale, va! ¡Qué va, qué pasa! ¡Arriba, rica! ¡Arriba, rica! ¡Arriba, rica! ¡Arriba, rica! ¡Vamos a hacer pase! ¡Vamos a hacer pase! ¡Vamos a hacer pase! ¡Vamos a hacer pase de Juancho Chebastián! ¡Listo! Juancho Chebastián ¡Vamos, rica! ¡Vamos a hacer pase! Yo quiero que verles, cuando pivotal se pase Verles, me dicen Verles, me dicen Verles, me dicen hay que beber hay que beber hay que llegar a casa hay que llegar a la madriera porque hay una maravilla Acordión Así que a ver, cuando Pipe haga el paseo de Juanstho, Sebastián, acordeón. Acordeón, acordeón, yo, yo. ¿Usted ávica, ávica? Dime, cuando usted fuera. Acordeón, un poquito arriba. Dime, cuando quiere el paseo de Juanstho, Sebastián, ¡Vamos a brincar! 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 Hay porque ya saben que como yo la quiero ¡Gracias! ¡Gracias!